¡Suscríbete! 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 Las maneras de antaño weis Desde antes de la música Los reales o los reales Los voy a llevar pa Chile Oye gente vamos pronto pa Chile Pendientes La MDS por primera vez Vamos pa allá con el Brubel Speed También ustedes saben Oye pronto Esperen el disco del hombre Y el disco del negro también Seicico Infantería papi ¡Venemos duro! Este está duro ¡Para adelante papi! Venimos duro Un saludo de toda gente de Chile allá Uy! saliendo con una manta como la que lo levanta por los palos para el bar, tu gato y yo que cuando trate con el amor quien controla, controla la calle quien controla, controla la calle quien controla, controla la calle todos los malos para arriba quien controla, controla la calle 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 para que escriban, para que escriban cabrones ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!